Bueno, y se viene hablando casi desde el día posterior al ataque del Hamas en territorio israelí de lo que se veía venir, una operación por tierra. Bueno, lo dijo el primer ministro, lo advirtió el ministro de defensa, esa operación por tierra sí se va a dar, pero en el momento en que Israel considere que están las condiciones dadas. En realidad la operación por tierra ya está, y de hecho miren estas imágenes de las últimas horas fue la operación por tierra más grande hasta el momento. Cámaras que permiten ver de noche para que veamos el operativo, estos tanques de ultimísima generación, uno de los más modernos del mundo, y los bulldozers, los mismos o similares, digamos, que usó el Hamas para romper la barrera y poder entrar a territorio israelí, son los que está utilizando también bulldozers que posiblemente jueguen un rol fundamental en el ataque que se dice masivo por tierra. Estas operaciones, como ustedes ven, o por lo menos yo les explico, digo porque quizás no se ve, pero tengo la información, digo, no es una ofensiva en lugares muy cerrados, es en un lugar más abierto, por eso los tanques, los bulldozers tienen la posibilidad de llevar armamento, casi que se convierte en un tanque y obviamente es fundamental a la hora de abrir camino. Y ese tipo de tanques permite en la parte trasera llevar por lo menos cuatro comandos que son los que van generando lo que se llama las misiones de limpieza para posiblemente lo que venga después, ¿no? Una gran operación, para eso están las 300.000 tropas israelíes rodeando la franja de Gaza. ¡Gracias!